Miranda estaba muy aburrida, sola en su casa. Sus padres aún estaban en el trabajo. No sabía si dormirse o salir a jugar a la calle. Miranda siempre tenía la duda de qué se sentía estar sola en un cementerio. Sus papás nunca la llevaban. No se sabe el motivo. Se acomodaba de una forma, de otra. Su aburrimiento incrementaba. En ese momento, Miranda pensó la loca idea de escaparse de su casa y visitar el cementerio. Y así lo hizo. Se salió de su casa y visitó el cementerio más cercano. Con miedo, entró al panteón. Conforme se adentraba, la sensación de felicidad, pero también miedo, crecía dentro de ella. Caminaba entre las tumbas. Brincaba de una a otra. Miranda vio una tumba que tenía una pequeña barda. Se subió en ella y caminó por la orilla de la misma. En ese momento, Miranda pierde el equilibrio y cae sobre la tumba. Su cabeza se impacta con un pequeño bordo y muere instantáneamente. Quien visita el cementerio Dice, ha observado el alma de Miranda, que vaga por los pasillos. Algunas personas aseguran haber visto el alma de la pequeña saliendo de la tumba. Pero cuenta la leyenda Que si eres pequeño y desobedeces a tus papás, como lo hizo Miranda, cada vez que visites este panteón, te toparás con esta niña, Que lo único que quiere es tu ayuda para encontrar a sus padres y pedirles perdón por desobedecernos.